¿Qué es el viaje de los hermanos Ibarretxe? Bueno, Estónos Hollywood es un viaje a través de las películas de los hermanos Ibarretxe, un viaje que se hace desde mi mirada, porque yo era muy pequeña cuando ellos hacían películas, entonces es un descubrimiento de sus películas y de cómo eran ellos y cómo vivían ellos el cine. Ha sido complicado emocionalmente en muchos aspectos, pero ha sido también muy bonito y muy enriquecedor porque hemos podido, no solo yo, sino también todo el equipo y gente que hemos estado cercana a ellos, porque en el equipo hemos formado parte gente que ya les conocíamos, y entonces, pues volver a revivir un poco sus películas como eran ellos, pues ha sido muy bonito. Y bueno, hacer un primer largometraje documental, pues todo un aprendizaje también ha sido entre las dos. Yo creo que es un reto, ¿no? Hacer un cortometraje documental ya es complejo, pero ya sí es un largometraje todavía más, ¿no? Porque al final la narrativa, la historia tiene que, o sea, se tiene que sostener durante una hora y cuarto, ¿no? Y eso era muy complicado y creemos que lo hemos conseguido, ¿no? Y estamos contentas. Y luego ha sido una codirección, a mí me gusta decirlo porque me parece que hay que decirlo y mencionarlo y ponerle nombre, ¿no? Ha sido una codirección un poco especial porque es verdad que es una historia muy personal, muy de Ione, pero es cierto que nos hemos entendido muy bien y ha sido fácil trabajar juntas. Porque aparte de llevarnos muy bien, nos hemos entendido muy bien como equipo y eso os agradece. Porque yo creo que las carencias que tenía una, digamos que la otra la complementaba de alguna manera y ha habido muchas discusiones, pero bueno, ha sido una gozada. Yo diría que hay que confiar mucho en lo que uno cree, cómo lo quiere hacer y en uno mismo, ¿no? Que en el proceso es difícil mantener esa creencia y ese, pues eso, ¿no? Y sobre todo en un documental que también son procesos largos, bueno, también ficción puede ser procesos largos, pero documental suele ser un proceso más largo. Entonces, pues no perder la confianza en uno mismo en el proyecto que estás haciendo y tirar para adelante. Yo creo que eso para mí ha sido lo que más he aprendido. Sí, estoy de acuerdo. Y que siempre hay planes B. O sea, que a veces quizá piensas que algo va a funcionar y luego en montaje no funciona y te desesperas y dices, ay, por favor, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, con una escena que hicimos en Andrés y Sassi, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a esto para que tenga una coherencia y un sentido narrativo? Y luego al final consigues, consigues. Hay que ser muy constante, tener muchísima paciencia y confiar en tu equipo, ¿no? Que está ahí contigo, o sea, yo creo que eso es lo más importante, lo que hemos aprendido, ¿no? Sí. Pero mucho más, ¿no? Pero unos de los aprendizajes han sido eso. Sí. Lo que estoy esperando para que nos enseñe. Gracias.